¿Qué estás participando para ganarte la tablet que tenemos para ti? ¡Suscríbete! Dale like, comparte, pon la campanita, pon todo para que te lleves esa tablet. Así es, y el vinil también de Shakira, dile. Ah, también, señor, el vinil de Shakira que estamos rifando, lo hicimos todo en uno porque así somos nosotros. ¡Aquí no rifamos al panda porque le pongo a un tema! Bienvenidos al ¿Qué tú opinas? Un espacio creado para dar nuestra breve opinión sobre temas super random. Y vamos con las preguntas, que son las siguientes. ¿Qué opinan, chicas, de los anuncios que hacen de las mieles esas que aumentan el líbido? Mira, esos son unos anuncios muy exóticos, de hecho no solamente he visto personas utilizando el producto, he visto que se lo dan a animales, a los animales son de locos, se les sube como ese deseo sexual y tú ves a los animales con cojines y de todo, sí. De hecho creo que un dominicano fue el que subió ese video y creo que tuvo problemas con eso y ya te tuvo que bajar y todo. Él tuvo como que explicar que en realidad no le había dado, que eso fue una chelcha para el video, pero no creo. Pero son muy fuertes, veo muchas comunicadoras, con lengua afuera, haciendo videos con ropa interior, simulando como que van a hacer algo. Que de hecho siempre he tenido esa duda, porque ellas se ven comiendo la miel y se aumenta verdaderamente el líbido. ¿El camarógrafo es ahí mismo? Ah, el camarógrafo es. Es que eso es de que una cosa es de que, capital planeta, o sea, según tengo entendido que eso es a isofacto. Eso es ahí. Mi amor, en ese momento la cosa se pone fuerte. Entonces es importante grabar esos contenidos con personas de total confianza que pudieran de alguna forma, pues, ayudar a mermar ese fuego, a echar agua, a ese hervor. ¿Qué opinan del servicio al cliente en nuestro país? Wow, mucha oportunidad de mejora. Deseo, pues, que la gente entienda que no es un favor. Si usted está trabajando en un sitio y usted le están pagando para que usted sea una persona, pues, que ofrezca alguna información, alguna ayuda, algo. Mi amor, mi rey, cambia la actitud, porque ese es tu trabajo. Totalmente. Hay tiendas, señores, que uno va y uno pide un sal y es como que tú le digas, tú, ma... Y se le trae a la ropa, te cortan los ojos, ¿no? Mira, es como que tú le digas, ¿tú sabes qué? Tú eres... O sea, mala palabra. Es como que tú le digas, óyeme, barriga verde. Sí, el servicio de aquí puede mejorar bastante. Sí, hay veces, lo reconozco, que los empleados pueden ser complicaditos, pero, lamentablemente, tu trabajo es dar servicio al cliente. Te van a tocar personas complicadas. Tú lo que debes de resolver. Y te voy a decir otra cosa. Igual te digo, a nadie le va a importar más un negocio del cual tú eres dueño que a ti. Sí. Entonces, al final del día, tú tienes que darle seguimiento a esa parte, tienes que dar la capacitación adecuada para que esa persona pueda hacer un desempeño correcto, tratar a tus empleados con el nivel que se merecen y darle, ¿verdad?, su lugar y hacerlo sentir importante, explicarle, tú eres la cara de tu empresa, es importante que tú, ¿entiendes?, darle su valor y explicar sus funciones. Entonces, ahora, tú tienes que estar pendiente de lo tuyo, porque ese empleado se va y va a secar en otro negocio. Sí. Pero, mientras tanto, el que tiene la inversión, el que está pagándole a esa persona, is you, my love, my friend. It's true. Entonces, ¿qué opinan de Kamala Harris? Ay, mía. Kamala. La verdad es que me parece una mujer preparada, no sé si para ser presidenta. Tiene temple, tiene temple. Tiene temple, tiene... Esa, ella es para la edad que se puso a estar bailando, que es una vaina, que la estaban votando, ella jurando que le estaban diciendo que la estaban recibiendo. Esa misma. Me parece, me cae bien desde aquí. No sé si sería buena presidenta, no tengo idea, para saberlo, tiene que ser presidenta. Yo ahorita dije mi opinión de que yo entiendo que ella es una marioneta colocada ahí como muchos otros mandatarios. Para fines, para grupos particulares, yo no soy fan de ella. Me parece que ella dice mucho diparate y al final no dice nada. Y entiendo que en los Estados Unidos, ella se necesita en este momento un poco más de mano dura. Obviamente, sin rayar en lo inconstitucional y en lo que no es adecuado y en lo que es violente ningún derecho. Pero se necesita alguien como con más, menos complaciente en este momento, sino más firme en su convicción. Uy, muy bien. Qué lindo hablé. Bello, la verdad es que sí, vamos a sacar ese corte. ¿Hablaste? Sáquenlo, porque me escuché de verdad, politóloga. Gobierno de la mañana. ¿Qué opinan de las mujeres mantenidas? Bueno, pues que... Yo estoy feliz por ella. O sea, eso está súper bien. Bien, yo pienso que eso está bien, pero al mismo tiempo, ustedes no saben en qué momento de la vida le quitan esa alfombra debajo de los pies, sin que usted lo sepa. Y se quede... Love, 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 love. De hecho, que me gustaría vivir la experiencia, sin embargo, yo creo que mi personalidad no me dejaría. No. Porque es que yo siento que no tengo libertad completa. Porque uno puede tener libertad, pero no completa. Es que ni siquiera es un tema de libertad. Es un tema de sentirte un ente productivo, de tener una identidad, de ocupar tu tiempo, de ser alguien, parte de la autoestima. Ojo, no todo debería ser lo que tú haces, porque obviamente te vas a enfermar si depende de eso, y no vas a saber descansar. Pero la verdad es, señores, que tú necesitas ser, hacer algo, producir algo, tener contacto con más personas, ponerte una meta, buscar una forma de tú ser, óyeme, valioso, no por lo que tú hagas, obviamente, pero de tú hacer cosas y saber que puedes hacerlas. Sí, pero tú sabes que antes... Estoy hablando bellísimo. Sí. Antes la dinámica era esa, ¿eh? Las abuelas, por lo menos uno se remonta a sus abuelas. Eso es así. Y ellas eran... Pero las abuelas también tienen que aguantar muchas cosas que nosotras en el día de hoy pues no estamos dispuestas a aguantarlas. No lo aguantamos, abuelitas. Mi amor, le digo... Ruedes para allá. ¿Te conoces a Rú? Ruedes durís. Pues ruedes. Mira, y de los hombres mantenidos. Los hombres mantenidos. Tú ves, por eso que yo no soy feminista. Cuéntame. Yo no puedo ser feminista porque yo soy un poco machista. No, no machista, tradicional. Porque... Yo soy tradicional. Sí, porque lo que tú dijiste ahora de las mujeres mantenidas no es de una mujer machista. Eso es verdad, pero sin embargo... Oye, ¿qué me pasa? Ajá. A mí me gusta como soy yo. Por ejemplo, de que si yo quisiera, gracias a Dios, yo no tuviera que trabajar, ¿entiendes? Ajá. O sea, yo pudiera tener esa opción, pero yo no puedo hacerlo por mi salud mental. Ahora bien, se arma cualquier cosa y uno sobrevive. Ok. Pero me gusta tener la opción. Es decir, solo saber que cuento con eso. Y te voy a decir algo. Yo hago muchas cosas que yo amo, que verdaderamente quizás no me dieran para vivir el estilo de vida que yo vivo ahora, porque mi esposo también es un excelente proveedor. Dentro de... ¿Verdad? O sea, tampoco es que somos, ¿verdad? Que creo que es feo el excelente. Pero tú me entiendes lo que te digo. Viven bien. Entonces, puedo hacer cosas que me gustan sin necesariamente estar pensando solamente en lo que voy a ganar y en el tiempo dedicárselo solamente a algo que sea fructífero económicamente. Porque bien es cierto, por ejemplo, el teatro consume muchísimo tiempo y sabemos que... Que son ni que tres pesos. Yo no sé si es verdad. Salí. Espera, Magui. Ya salí. Dicen eso. Mucho trabajo y tres pesos. No, y además, por ejemplo, si fuera yo sola, ok, pero yo tengo dos niñas, ¿entiendes? Como que hay otros que van a vivir. Entonces, saber... Pero es verdad, siempre. El teatro es así siempre. Porque yo creo que eso va a depender del tipo de producción. No. No, mana. Es por función que le pagan a todo el mundo. O sea, oye, ¿qué es lo que pasa? Independientemente de algo que a ti te paguen, el tiempo que tú le dedicas al teatro nunca te lo pueden pagar. A menos que sean de Estados Unidos que pagan los ensayos. Si pagaran ensayos aquí, pues, feliz. Sí. Pero aquí no se pagan ensayos. Que yo sepa las producciones que yo he tenido la oportunidad. No, tú sabes que mencionaron de esta última producción de Matilda, decían que se pagaban los ensayos. Según una entrevista que incluso el director lo mencionó. Ay, yo no lo vi eso. Él dijo eso, que pagaron los ensayos. Ahora, perfecto para el actor. Hay que ver ahora cómo producción, si verdaderamente ganaron. Exacto. Lo de pagar los ensayos se podría si hacen una ley. Tú sabes que ahí como quieren hacer o está en proceso una ley de teatro. Eso fuera perísimo. Que ahí sí fuera muy chulo porque le funciona muy bien al cine y creo que al teatro. Mi amor, es verdad que yo voy, mi amor, a ser felicísima. Pero el tiempo que tú le dedicas al teatro y el esfuerzo y de todo, ¿verdad? O sea, psicológicamente energía, qué sé yo, por decirte. Tú le das mucho y nunca se remunera igual atrás. Ahora, también en el aspecto no económico, te remunera de maneras increíbles. Eso iba a decir, ¿qué hace teatro? Porque verdaderamente le gusta, o sea, el proceso, lo que se siente después, todo. Y eso es así, amor al arte y literalmente un amor bello, espectacular y yo en lo particular estoy muy agradecida de trabajar con las productoras que he tenido el chance y con los directores y todo. Y me encanta y de verdad que yo lo hago feliz y aunque quise económicamente no me remunere lo que obviamente me encantaría a mí a todos, yo lo hago feliz y me regala tanta cosa bonita. ¡Qué lindo! ¡De verdad que yo estoy hoy! ¡Atención, productores, se están escuchando! ¡De verdad que yo estoy hoy! ¡Sentimental! ¡Yo estoy elocuente, vivaza, rimbombante! ¡Ay, ya! ¡Mira, qué triste, ¿no? Mañana es jueves. ¡Jueves! ¡Antesala! ¡Antesala del viernes! ¡Nada, bye! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Muchas gracias por tu sesión! ¡Se me cuidan!